Que no, un parco con los mismos incluidos Ni nada en el mundo, ni nada en el mundo A veces de amor, y no se rompe No me cansaré de repetirte, no Tu mamá se alcanza mi atracción Déjame decirte que, déjame decirte que Déjame decirte que, déjame decirte que Déjame decirte que A ver todos juntos, que te quiero, a ver, que se encuentren todos fuertes Una, dos, tres Que te quiero A ver todos juntos, que te quiero Vamos a vivir aquí en la boda, vamos a hacer un video de pesca Pero ahora nos tocó venir, los novios a una boda Que estaban a la boda, y aquí andamos festejando Porque mañana, el día de mañana, vamos a ir al torneo Las solteras esta noche, le damos la mano a las solteras Vamos a levantar una oración para que Vamos a levantar una oración para que